La comunidad y líderes deportivos del Barrio Primero de Mayo tenemos el agrado de invitarlos a participar del gran torneo de fútbol Plus 40 que se desarrollará en nuestro escenario deportivo. Esperamos contar con la presencia y la participación de los delegados de cada equipo en el congresillo técnico que se realizará hoy en la cancha del Barrio Primero de Mayo a las 7 de la noche, donde acordaremos entre todos las bases y reglas que regirán el buen desarrollo del campeonato. ¡Gracias!